Sin que convierta. 5'34, hay que tener el balón. No, Lucho, y Luis Mario González anima desde el banco a sus jugadoras. Además que les dice que cada vez que una de las de Venezuela tenga el balón, que entren a presionar sin miedo, con seguridad. Ellas lo han hecho a cabalidad. Y siempre en el fondo, frente a Magali Vergara, debe haber una jugadora de recuperación. Hay una cosa clara, las finales se ganan. Punto. Arriba el ofrecimiento. Bien, va saliendo el de Calderón. Colombia ya jugó su jugado. La final se gana, punto. Reposición lateral. Ah, si se gana bonito, mejor. Si se gana jugando bien, mejor. La historia dirá que se ganó, no dice cómo. 5'13 por jugarse. ¿Y usted, cómo dormió anoche? Colchones comodísimos para dormir profundamente. Balón que va tomando el equipo venezolano. Viene dejando hacia atrás. Camargo va recuperando la pelota. Colombia, bien. Metió a Andréita. La pierna larga. Se perdía. Reposición lateral. Posesión de balón. Quedan 5'03. Vamos a ser campeones, JR. Julio Ernesto Rodríguez desde Armelades. Y el abrazo para mi amigo Fernando Mejía en Bogotá. Vamos. Mi querido. Va buscando la pelota. Oscar Alzate, fuerza. Le va pegando Magali, Magali, Magali. Arriba se va del viado. 4'50. Quedan 4'50. Colombia gana 3 por 2 a Venezuela. Falta mucho todavía. Pero hay la esperanza y la ilusión. Colombia está ganando 4 por 3. 3 por 2. No tengo el cuarto en la cabeza. Por favor, muchachas, ya. Por favor. Mejores implementos deportivos solo los encuentras en Balten, la marca de los campeones. Síguenos en Facebook y Twitter. Andrés, de acá no se lo dice. Los mejores implementos deportivos. Andrés, de acá no se lo dice. Adelantemos el tiempo, adelantemos el reloj. Porque Colombia por ahora va ganando el juego. Pero acá los minutos son parecidos. Aquí viene. Ay, ay, ay. Gracias, Jessica. Se le abrió a Lady Calderón. Estaba sola. Tres atacando. Una defendiendo. 4'11 por jugarse. Lástima. Fue imprecisa allí. Va a reforzar marca Colombia. Va a reforzar el marca. Pero Colombia necesita atacar. Sí, que necesita recuperar el balón para jugar lo que sabe, su esencia. Y usted, ¿cómo duermió anoche? Colchones comodísimos para dormir profundamente. Buena Andreita. Chandira. Para Andrea Garzón que la tiene. Viene Andrea. Pisa la pelota. Busca por dónde. Atrás para Paula. Arriba. Libre de marca. Está quedando allí va. Lady Calderón. Va para Paula. Ahora recibe para Lady. Lady para Paula. Se está moviendo Andreita. Recibe la pelota libre de marca. Parte inferior de sus pantallas. Pisa el balón. Lo acomoda. Lo amasa. Busca por dónde. Va tocando atrás para que domine Paula. Quedan 3'34". 3'2. Gana Colombia. Aseguremos el partido, niñas. Vamos, Colombia. Vamos. Colombia viene por el cuarto. Toca la pelota hacia atrás. La mortigua con el pecho. Bien la antioqueña. Va dejando para Chandira. Chandira que la tiene. Bien para Paula. Eso es. Hay que tocar. Arriba para Chandira. Venía buscando el cabezazo. Primero. Arquizones. Quedan 3'15 por jugar. 3'2. Gana Colombia. La final del campeonato del mundo de Venezuela. Los mejores implementos deportivos solo los encuentras en Balten, la marca de los campeones. Síguenos en Facebook y Twitter. Gracias. Mi Dios se lo pague. 3'0.2 por jugar. Colombia, vamos. Colombia, por favor. Quedan 2'58. Fuerza Colombia. El país. Todos tenemos que estar unidos. Por una causa. Por un título del mundo. Por estas 12 guerreras del camino. Por estos 12 diamantes entallados en las montañas colombianas. Por estas 12 mujeres que le están entregando un título histórico a Colombia. Quedan 12'48. Vamos Paula. Tocando la pelota Paula. Ay Checho. Qué sufrimiento. Arriba el ofrecimiento. El marco. Venía soliendo Arquizones. Magali Vergara que quiso sorprender. El balón va quedando para que domine. Viquilena. Viquilena que va llegando. Bien quinto. El deslizante atrás. Venía buscando Peluchini. Hay lanzamiento de esquina para Colombia. Te escucho. Lucho pero antes del lanzamiento de esquina. Oscar Villamizar de Venezuela. Aprovecha para pedir un tiempo. 2'31. Resta por jugarse. Hay que tener mucho cuidado. Colombia tiene que tener mucho cuidado. Con estos time outs. Estos time outs de aquí de Venezuela. Sí. Va a montar el dispositivo ofensivo Venezuela. Por eso. Escuchemos al equipo venezolano. El bien que hay. Vamos a trabajar ahora. 3. Sale. Astrid fija aquí. Astrid recibe. Téngala. Y parta un compañero al apoyo. Ok. Si la recibe el pivo. Parte un compañero al apoyo. Saque de esquina. Astrid. Cuenta que sea bien. Daniela o Astrid. Bien con Astrid. Yuseini. Va a correr para acá. Yuseini para allá de una vez. Para allá de una vez. Mueva la arquera aquí. Métasela aquí. A la arquera. Y va al primer palo. Saque lo va a hacer. ¿Qué no está viendo ahí? Sara. A media altura. Al primer palo. Ok. Pero. Muevanlas para allá. Yuseini llévenlas todas para acá. ¿Cómo aquí? Aquí cortico. Lo muevan. Yuseini llévenlas para allá. Para que el arquero se mueva. Abre y viene aquí. Y se la va a tirar ahí. ¿Para qué? Para que te me solteas un poquito los laterales. Damele salida al equipo. Cierra el centro. Que me la tenga la portera. Cierra el centro. Bueno. Quedan dos treinta y uno. Dos treinta y uno por jugarse. Falta mucho. Colombia gana tres dos. Ay. Germán Blanco. Falta demasiado. Hay un lanzamiento de esquina para Venezuela. Vamos Colombia. Todo el país tiene que estar aquí unido. No es fácil. Todavía no hay nada escrito. No se ha perdido. Pero no se ha ganado. Vamos Colombia. Asegurar en marca. Hay que presionar. Atrás está quedando Viloria libre de marca. El servicio lateral lo va a hacer Carla Romero. El saque de esquina. Lanzamiento de esquina. Quedan dos treinta y uno. Tres dos. Gana Colombia el título del mundo. Quedan dos minutos y medio. Se mueve. Sonó el pinto. A ver Magali. A ver Magali. Aso. La pelota se perdió. Hay posesión de balón para el equipo colombiano. Vamos Colombia. Qué partido de infarto les estamos llevando. Qué final. La pelota atrás. Eso para Magali. Gol veinte ahora. El reloj fundamental. Magali. Tranquila. Revienta. Cuidado. Arriba. El ofrecimiento. En dos tiempos. Tuvo que asegurar allí. Marquizones. Va recuperando la pelota del equipo venezolano. Va sacando de atrás Viloria. Va tomando el balón. Recupera Paulito Botero. Va dejando a la Andrea. Recupera. Quedó atrás. Está muy peligrosa. Queda para Camargo. Le pegó abajo el marco. Delviado es peligrosísima Camargo. Peligrosísima. Y cae mal Magali Vergara. Nuevamente se para el médico de la organización del Mundial de Fútbol de Salón. Después de ese remate. Se salvó Colombia. Se salvó Colombia. Bien lo de Magali. Yo sé que la mitad es el golpe y la mitad es la presión. Que está bien. Que le quite el ritmo. Eso está bien. Hay que jugar con todo. El ritmo lo debe tener Colombia. No puede jugar a la velocidad de Venezuela. Porque eso nos costó el segundo del equipo bolivariano. Jugar al ritmo de ellas. Gracias Mauricio Posada. El abrazo en la capital. 1'55 Mauro. Fuerza hermano. Fuerza Colombia. Vamos muchachas. Vamos Colombia. Queda 1'55. Para hacer reposición lateral el equipo venezolano. 3'2 gana Colombia. Colombia se está coronando campeón del mundo. A menos de dos minutos. El balón va quedando Marquedovine. Ella atrás. Viloria. Tocando el balón para Romero. Romero se fue largo. Posesión de pelota para Colombia. Viene Peducini. Va a hacer el servicio lateral. Camargo en pantalla. Peducini la tiene en la barranquillera ahora. Queda para Andreita Garzón. Queda 1'48. Atrás. 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 Tiremosla atrás. Eso es. Ahí. Ahí. Va quedando el balón para que recupere Peducini. Arriba de Cándabra. Queda bien Escanderón. La tiene Lady. Se le fue muy larga. Queda 1'42. Es infernal la bulla. El público se siente la energía positiva. Cómo empuja. El balón para Camargo. Va saliendo desde atrás Yuselis. Tocando para Arquizones. La va metiendo. La mortigua con el pecho. Viene Peducini. Recupera bien Colombia. ¡Ay! Magali. Bien Magali. La reventó. Queda 1'27. Muchachas, por ustedes. Por sus hermanos. Vamos por su familia. Por su papá. Háganlo por su mamá. Háganlo por su novio, muchachas. Estas colombianas que están entregando lo mejor de sí. Un cuerpo técnico que se ha vendido duro aquí. Caro. Trabajando por nuestro país. Representando a nuestro país. 1'14 por jugarse. Colombia se está coronando campeón del mundo. Queda un minuto 12 nada más. Edwin Cordero, Ronald Avendaño. Álvaro, Álvaro, el pocillito Díaz. Nos está escuchando desde San Cipriano. Ahí está Colombia. Sigue insistiendo. Niñas, por el amor de Dios, hagan el cuarto gol ya. Vamos Colombia. Eso. Atrás del público de pie. Queda un minuto. Para que Colombia se corone campeón del mundo. Cuidado. Hay que asegurar aquí. Tiene Camargo. La va metiendo para Paula Botero. Gotas de petróleo. Gotas de sudor. Porque empiezan a confundirse con las lágrimas. En el rostro. El sudor y el llanto que se confunden aquí. Cuidado, Pedrucini. Va tocando para Paula. Quedan 48 segundos. Va saliendo Colombia. Bien. Le apagantó. Le pegó. Cruzó muy largo. Muy largo. Estaba solita. Quedan 41 segundos y medio. Colombia se está coronando campeón del mundo. Señal Colombia. El canal versus. Qué cosas grandes me has regalado Dios. Qué cosas grandes me has entregado. Dios mío. Lo de Nairo Quintana. Me has regalado cosas inmensas. 32 títulos del mundo de patinaje en Bélgica. Ahora me estás regalando un título del mundo. En el campeonato mundial femenino en Barranca Bermeja. Jehová. Cómo te lo agradezco Dios. Por mis hijos. Por mi familia. Por esta familia del fútbol femenino. Por este triunfo que significa mucho. 22 segundos nada más. Vamos Colombia. Colombia. Aguanta garganta resistí. Es el título de 12 guerreras. De 12 mujeres. Que le han entregado el alma a Colombia. Que se la han jugado en vivo. Que se lo han dado todo el país. Por ellas Colombia. Por ellas. Por no verlas sufrir. Por verlas triunfar. La sacó. Magali la sacó. Quedan 7 segundos. Perusini. Quedan 5 para coronarse campeón del mundo Colombia. Acá de un servicio de banda. Al barco. Quedan 3. Quedan 2. Tienen balonza para el partido. Por estas mujeres. Por mi país Colombia. Que lo merece. Un campeón Colombia. Campeón del mundo Colombia. Colombia es campeón del mundo. Que verdadera. ¿Cómo lo viviste Colombia? ¿Cómo lo sufrieron? ¿Cómo lo lucharon? ¿Cómo lo guapiaron? ¿Cómo fueron por él? ¿Cómo dejaron la última gota de sudor en el maderamen? ¿Cómo se entregaron por un sueño? ¿Cómo se entregaron por una ilusión? ¿Cómo se entregaron por un país? Sin escatimar. Sin pedir nada a cambio. Solamente alegría. Solamente satisfacción. Solamente regalarle al país. Por un aplauso. Por un reconocimiento. Por un título histórico para Colombia. Eso es el fútbol de salón. Eso es el fútbol de mi país. Eso es lo que le entregan estas mujeres a Colombia. Es que es eso. Es por la mujer. La dignidad es por la mujer. Mujeres, gracias. Gracias, niñas. Gracias, Colombia. Gracias, le digo en nombre del país. Gracias por entregarnos este regalo. Gracias por hacernos vibrar. Gracias por hacernos emocionar. Gracias por hacernos vivir un sueño de ilusión. Gracias por hacernos olvidar del horror, de la dificultad, del hambre, de la pobreza, de la dificultad, de tanto y tanto sentimiento encontrado que tenemos. De tanta amargura que aprieta el pecho. Llore, sí. Llore. Lágrimas de hombre no crea otra cosa. Porque los hombres lloran como las mujeres. Porque tenemos débil como ella es el arma. Gracias, Colombia. Gracias, Colombia. Gracias, Barranca. ¡Mi Dios se los pague! Lucho. Lucho, que me escucha. Acá estoy con Paula Botero. En este momento ella fue la mujer, una de las más importantes que tuvo la selección Colombia. Primero, felicitaciones. Y segundo, esta victoria muy valiosa para ustedes. ¿Qué tanto se esforzaron? ¿Qué tanto hicieron tantas cosas para llegar acá? Y ahora todo un país, y por fuera del país, lo celebran. Este es un premio a todos los ejercicios que hicimos. Un regalo para toda la gente que está acá viéndonos. Para toda la gente que está acá viéndonos. Que siempre nos apoyó. Fue un camino muy difícil, muy complicado, pero gracias a Dios nos fuimos campeones. ¿En qué constituyó esa mentalidad ganadora? Esa estrategia que ustedes utilizaron en cada partido. ¿Solamente les anotaron dos goles durante todo el campeonato? Nosotros salimos convencidas de que íbamos a ganar cada partido. De que en cada vuelve íbamos a mostrar que fuimos las mejores, que somos las mejores. Y gracias a Dios lo pudimos lograr. Un mensaje para todo Colombia. Acá está ahora. Se celebra con ustedes a través de las redes sociales aquí de Zabarrajo Bermeja. Un mensaje para Sofí, mi primita. Para Vivi. Para toda mi familia que me está viendo en mi casa. Para mi tía Diana. Para toda la gente. Para usted, mi patrocinador. Muchísimas gracias. Le puedo saber que está acá. Mil y mil gracias. Bueno, ahí ya estaban escuchando ustedes a Paula Botero. La candidata. Además, que llegó a ser el número de papés. Y ahora adelante, la vida le cambiará a estas dos jugadoras de la selección de Colombia. Que se colgaron el título en el segundo mundial de acudir. ¿Verdad? Así es, Jessica. Y el público se ha quedado a festejar con Colombia. Estaremos pendientes con la reacción de todas. Y cada una de las protagonistas. Porque son doce guerreras. Va una. Vamos a hacer la cuenta. De cada una de las geniales jugadoras de Colombia. Que han obtenido este maravilloso triunfo. Esta noche en el cielo brillarán millones de lucecitas. Pero habrá doce luceros. Que terminarán por enseguecer a los demás. Son los doce luceros que representan a cada una de nuestras geniales reinas. Que han integrado la constelación de la Copa del Mundo. Que han integrado este maravilloso equipo que le entrega una nueva emoción a un país. A un deporte. Un deporte que ha salido de los barrios. Un deporte que creció con los zapatos rotos. Un deporte que cada día demuestra su valor en nuestro país. Un deporte de talento inocultable. Un deporte ganador. Un deporte que muchos han querido desdeñar. Que otros han querido despreciar. Y compartimos el mensaje que ha puesto en su Twitter el señor Juan Manuel Santos. El presidente de Colombia. Felicitación a la selección femenina de fútbol de salón. Campeonas invictas del mundial en Barranca Bermeja. Ejemplo para nuestros jóvenes. Señor presidente. Muchas gracias por estar siempre presente. Usted sabe donde están los mejores. Este deporte, repito. Que creció de zapatos rotos. Que se ha madurado con hambre. Aquí está. Siendo el mejor del mundo. Con estas chicas. A las cuales muchos les dijeron que no había oportunidades. Han asegurado su vida deportiva. Estoy completamente seguro. Señoras y señores. Una vez más. Se me llena el pecho de decir. Colombia campeón. Mundial. De fútbol. De salón. Esta vez. En la rama femenina. La mujer en el mundial. Colombia. Es campeona del mundo. Que ruede la noticia. Que la repliquen las agencias. Aquí estuvieron. El canal versus y señal Colombia. Desde el primer partido. Desde que estaban cero a cero. Ha sido un verdadero gusto. Jessica por favor. Tráiganos la voz de los ganadores. Este es el hombre. El artífice. El hombre detrás de estas dos abusadoras. Que llegaron muy lejos. Que consiguieron con mucho sudor y esfuerzo. Mucha estrategia. Llegar aquí. Profe. Primero. Felicitaciones. Y segundo. Háblenos acerca de cómo fue el trabajo intensivo. Durante dos meses. Que le dio muchos resultados. Bueno. Primero quiero dedicar este triunfo a todo el país. En especial a mis dos pueblos queridos. Aguacaría. Guadalajara de Uva. A mi profesor Manuel Domínguez. A mucha gente. Carlos Martínez. Peixeta. Mucha gente que me queda por fuera. Pero esto es un proceso de todos ellos. A una federación que cogió en nosotros. Esto es un proceso como de año y medio. Desde que me dijeron que iba a tomar la selección. Necesiéndole un seguimiento en grupo de niñas. Gracias a Dios. Logramos conformar también un buen cuerpo técnico. Como Wellington Ortiz. Preparador físico. Ernesto Corredor. Y dos grandes asesores. Como el profe Jaime Cuervo. Y Tomás Cortés. Profesor. Encontrarse con Venezuela. Un equipo tan complicado. Y parecido al juego de ustedes. La verdad es que fue un espectáculo. Para toda la gente que los vio. No solamente aquí en este coliseo. Sino en toda Colombia. Y por fuera de Colombia. Hombre, claro que sí. Desde que empezó el certamen. Sabíamos que Venezuela tenía un potencial en fútbol de salón. Ya que gran parte de sus deportistas. Se joguearon este año en la Copa Profesional nuestra. Sabíamos que ellas eran dignas rivales. Y bueno, gracias a Dios. Se dio un buen espectáculo. Pero ahí está ella gente. Barranca Bermeja. Que nos apoyó ahí y ahí. Y lógicamente la gente del país. Que nos ha llamado y nos ha apoyado mucho. Profesor. ¿Qué viene para la selección de ahora en adelante? Bueno, creo que seguir trabajo. Sigue el trabajo. Para mantenernos en ese nivel. Para seguirle dando triunfo a nuestro país que se lo merece. Es una calidad humana inalcanzable en los hombres y en las mujeres. Estamos haciendo historia. El deporte conjunto. Creo que es la primera vez que un equipo de nuestro país se coronara campeona a nivel mundial. Bueno, pero... Mostrándole al país que es un deporte muy fuerte. Y sobre todo que le está proyectando esto como un nivel de vida para las mujeres. Bueno, ahí estaban escuchando ustedes a Mario González. Luis Mario González, el colombiano que estuvo detrás de estas 12 chicas. Muy pendiente con la estrategia, con la táctica, con la motivación para que ellas lograran este sueño que hoy se cumplió. Sin duda alguna. Leidy Calderón, que en la final tuvo más minutos que en todo el mundial. Hubo más tiempo en este partido que en los cuatro anteriores. Asiste a Andrea Garzón. Y Andrea en dos tiempos convierte el gol de lo que era el empate. El respiro para Colombia. Y antes de que terminara el periodo inicial, Paulita Botero se inventa la combinación con Shandira Wright. Al segundo paro Leidy Calderón cerrando la pinza. Y Colombia se ponía en ventaja 2 a 1. Fundamental es el vestuario en ventaja. Porque mientras estuviera en empate el juego, era la estrategia para Venezuela. Un equipo que defensivamente fue muy fuerte, muy sólido, muy disciplinado y que jugaba al error de Colombia. Y en el complemento no podía faltar la magia de Paula Botero. Una vez más, demostrando que fue la mejor de la Copa. Por algo la goleadora del evento con 14 anotaciones. ¡Qué golazo! Sobre todo por ese freno que ven ustedes. Amagó con salir a la derecha, ella pisó hacia la izquierda y convertía al 3 por 1. Una ventaja ya de dos goles. Que era una final tan reñida, parecía ser suficiente. Sin embargo, al frente había un rival que jamás se iba a entregar, que nunca se iba a rendir y era Venezuela. Y en una ida y vuelta apareció el descuento a través del equipo bolivariano. Con este gol volvimos a sufrir. Volvieron a acelerarse las pulsaciones y a sentirse ese temor de la derrota. Pero como este es un deporte ganador, estas nenas aguantaron su ventaja. Y Colombia fue campeón mundial 3 a 2 ante un Venezuela que es un dignísimo rival. Ahora el reto es refrendar esto allá en de las fronteras. Los dos títulos, en damas y en varones, deben ser refrendados fuera del país. Porque Colombia es indudablemente la potencia del fútbol de salón en el mundo. Hoy por hoy no hay Paraguay, no hay Argentina, no hay Brasil, no hay Rusia, no hay Portugal. Está Colombia. Y ese cetro hay que sostenerlo. Así que, a festejar, Jessica. ...especiales, todas las colombianas que hicieron posible este sueño. En este caso, con Natalia Riveros, también una de las mujeres fundamentales en el momento de atacar por parte de Colombia. Y que hoy se queda con este importante y preciado título. Primero, como a todas les he dicho, felicitaciones. Y pues ahora empieza la premiación. Pero la verdad, esta es la premiación para ustedes a todo el esfuerzo que hicieron. No solamente por más de dos meses en la concentración. Sino también por más de un año, cuando ustedes venían preparándose en diferentes equipos. Sí, bueno, muchas gracias. Y agradecerle a Señal Colombia, al Canal Versus, por ese gran apoyo en todos los partidos en este gran torneo. Donde estuvieron muy pendientes de nosotras, de este gran torneo. Y bueno, lo que tú decías es cierto. No es dos meses de preparación. Para mí son más de diez años jugando este deporte. Jugando a nivel competitivo. Bueno, hace cinco años en España se nos fue la oportunidad de estar en la final del mundial. Y bueno, hoy me ha dado la oportunidad de estar acá. De celebrar este campeonato. De ser campeona del mundo. Y dárselo a toda mi familia. A mi tío que está conmigo siempre. Y pues a toda la gente del país que nos ha seguido. A toda la gente que ha estado pendiente de nosotros. A esta ciudad maravillosa. Que siempre nos siguió y estuvo con nosotros. Natalia, uno siempre visualiza el triunfo cuando se prepara por tanto tiempo como lo ha dicho usted durante más de diez años. Al igual que muchas de sus compañeras. Pero ahora después de eso, ustedes visualizaron lo que va a ser la celebración con Colombia, con Barranca Bermeja. Que acogió tan amenamente este mundial. Sí, yo creo que eso fue indispensable para este gran triunfo. Ese acogimiento de toda esta ciudad. Que nos recibieron como si estuviéramos en casa. Mire, se veía en cada partido toda esta cantidad de público apoyándonos. La gente que se quedaba por fuera. Y todos esos televidentes que por Signal Colombia, por Canal Versus nos apoyaron. Toda Colombia, porque toda Colombia estaba pendiente de esto. Y esto es para ellos. Para la gente que no sabía de este deporte. Del talento que se tiene. Y para demostrarle que Colombia es grande. Bueno Natalia, muchas gracias. Y la dejo para la foto del recuerdo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ella fue una de las jugadoras. Cabeza también. Las colombianas. Que lograron este gran triunfo. No fue nada fácil hacerlo en Ruta Venezuela. La verdad es que fue un espectáculo de partido. En donde se mostraron las mejores condiciones. Y la Copa se quedó en Colombia. Así es. Y Colombia empieza a recoger la cosecha. Ya fueron premiadas Clédid Bello y Magali Vergara por la valla menos vencida. Solamente encajaron dos goles el día de la final. Y aquí está la postal. Destruyosa chica. Jugadora. Incomparable. La goleadora de la Copa del Mundo. 14 veces anotó. Y fue, de lejos, la mejor armadora del campeonato. Por ahí muy cerca estuvo Sandira Uraiz. Por ahí muy cerca estuvo Natalia Rivera. En realidad, iniciando esta transmisión hablamos de las 12 jugadoras para el equipo ideal. Vamos a tener que dejar 12 del extranjero y las de Colombia en otro equipo. Es más, las únicas que le harían partido serían el resto del mundo contra Colombia. Sin despreciar, por supuesto, lo que ha hecho hoy Venezuela en esta final. Venezuela trajo un equipo para ser campeona del mundo. Solo que se le atravesó Colombia. Menudo rival. Recibe el premio al tercer lugar la República Checa. Qué buen quinteto, además, el de República Checa. No era para menos. Alcanzó a superar a la Argentina 4-3 en el partido por el tercer puesto. En la fase del grupo se encontraron Checas y Argentinas. Y empataron dos a dos, faltando 30 segundos. La República Checa sucumbió 1-0 ante Venezuela. La Argentina se enfrentó a Colombia y perdió por cinco goles de diferencia. Las Checas, que festejan como un título el tercer lugar. Arrabiar saltaron luego de que terminó el encuentro. El señor Jaime Arroyave está entregando las medallas y reconocimientos. Ahí está Milan Sembler, presidente de la Federación Checa de Fútbol de Salón. Para destacar el esfuerzo de federaciones como la de República Checa, como la de Marruecos, como la de la China Taipei, que desde grandes distancias dijeron sí al Mundial de Fútbol de Salón. Y además no dijeron sí, vamos a participar. Dijeron sí, vamos a competir. Y trajeron en su mayoría equipos de alto vuelo. Jessica. Bueno, no solamente aquí en Señal Colombia y Calabertus, tenemos a las llanadoras. También tuvimos ayer a las Checas que se quedaron con el tercer lugar. La verdad es que la potencia de Yusei Liz Camargo en ese momento de rematar por parte de Venezuela fue importante y también atemorizó mucho a Colombia. Se quedaron con el segundo puesto, pero aún así llegaron a una gran final que la gente de Fútbol, que también apoyó la selección Venezuela en cada uno de sus partidos. Pues sí, bueno, no se dio las cosas al final, no entró la pelota. Muchos de remates al arco que Magalí pudo capturar. Y pues, en segundo lugar, no es malo tampoco para todo el sacrificio que hemos hecho nosotros. Bueno, los venezolanos también acompañaron a través de Señal Colombia y de Canal Versus cada una de sus jugadas, cada uno de sus partidos. Es importante resaltar ese mensaje por parte de ustedes a través de nuestra señal, por ese acompañamiento masivo que tuvieron con ustedes. Pues sí, gracias a Dios tuvimos el apoyo de Venezuela y siempre apoyándonos hasta el final. La familia, los amigos, los compañeros, siempre estuvieron ahí apoyando a cada una de nosotros. ¿Qué fue lo más difícil con lo que se encontraron ante un gol de ella? No solamente con una gran afición, sino con un buen grupo de jugadores. Sí, pues bueno, todas somos buenas. Lo que pasa es que la suerte fue de ella en esta ocasión y lograron sacar el resultado. Bueno, Yuseyles, muchas gracias por acompañarnos. Ella ya tiene que ingresar al momento de la premiación. Se está premiando el tercer lugar para República Checa, el segundo para Venezuela y lo más esperado se viene ahora para nuestra selección colombiana. Sin duda alguna que será el momento cúspide, el que cierre esta noche de gran emoción. Mira allí como le impone el señor Manuel Sánchez la medalla al segundo lugar a las jugadoras de Venezuela, superando lesiones, superando el dolor con gallardía. Aparece allí Alejandra Prieto, jugadora venezolana, una de las siete que participó del programa profesional. Alejandra se lesionó gravemente del tobillo, pero ahí está, con ardentía. Vendrán los meses de recuperación, de fisioterapia, pero el mundial era hoy y lógicamente no se lo quería perder. Los diferentes dignatarios de la AMF, Asociación Mundial de Fútbol de Salón, que tendrá que aceptar también en el aspecto dirigencial, que aquí está la meca del microfútbol, que está el mejor arbitraje también y que está, por supuesto, el mejor juego y los mejores dirigentes. Colombia se ha convertido en el foco de crecimiento de este deporte, en el foco de reinvención del fútbol de salón, que ha tenido etapas difíciles, que se ha visto amenazado, pero que a través de estos torneos de carta internacional y de estas demostraciones de convocatoria dentro del público y de innegable arraigo en el pueblo colombiano, cada día es más independiente y más sólido. No es solamente una modalidad de otro deporte, es un deporte independiente con una federación, por eso, entes como Coldeportes y el Comité Olímpico Colombiano, aunque lo quieran mirar de reojo, han tenido que aceptar su legitimidad. Venezuela festeja, por supuesto, porque llegó a la gran final y fue el más fuerte de los rivales para Colombia. Además, me atrevo a decir que un poquito también la energía de todos los colombianos ayudó cuando la cosa estaba dura, cuando el partido estaba complicado para una selección colombiana que merecía y en franca le obtuvo el título. Qué bien por las chicas, por Yuseilis, que ha sido una líder absoluta, por Petra Cabrera, Astrid Miquilena, muy bien, Mireya Fermil, Marinela Arquizones, Yulenis Hernández, Estefanía Fernández, Gabriela Viloria, Jessica Rodríguez, Carla Romero y Narvelis Rodríguez.